Percibo, noto, advierto que Satanás está rondando por este recinto Que Satanás está rondando por este recinto Uff, señores, este video también fue la semana pasada Hola a todos y todas Me acordé de este video Ayer estuvo el diablo aquí En este mismo lugar huele a azufre todavía Esto fue en el momento donde se abordó la posibilidad de que las iglesias pagaran o no impuestos Luego de la proposición del senador Mauricio Giraldo para que se modificara el artículo 15 de dicha iniciativa Que finalmente no sucedió Pues era claro que en dicho artículo no se refería nunca a imponer impuestos a las iglesias Sino a los negocios derivados de dicha actividad Por ejemplo, la venta de tamales Los cuales pues eran aprovechados por muchos pastores para su enriquecimiento personal Este señor se llama Antonio Zavaraín, senador del partido Cambio Radical Y no es la primera vez que lo hace ¿Se acuerdan de esta joya? Parece que aquí hay un complot y un complot financiado por el narcotráfico Sus palabras para muchos fuera de lugar Fidel Castro, así le duela a muchos, era un narcotraficante Desataron las carcajadas en la plenaria Varios prefirieron abandonar el recinto muertos de vergüenza Y sus compañeros de bancada, al igual que miles de colombianos Pensaron que quien trataba de hablar como Roberto Herling había tomado algo más que agua Noticias 1 buscó al senador, presidente de la comisión sexta Para saber las razones de su rara intervención ¿Cuántos tragos se había tomado antes de la intervención? En fin, señores, un circo es lo que se sigue viviendo en el Congreso de la República Ha habido un poco de cambio, pero realmente las prácticas siguen siendo las mismas Hablando de este tema, en la Comisión de Conciliación de la Reforma Tributaria Se hundió el artículo que pretendía grabar las actividades comerciales de las iglesias Como lo acabamos de mencionar Recuerden que esa propuesta pasó en la Cámara, pero se hundió en el Senado Por lo que los congresistas que integran la comisión Debían definir si la incluían o no en el texto definitivo, en las plenarias Y así no fue, señores Un grupo de 10 congresistas de todos los partidos enviaron un mensaje En el cual le decían que la aprobación de dicho artículo Ponía en riesgo la aprobación completa de la reforma Ahora, sin este artículo, todo está dado para que tanto la plenaria del Senado Como la Cámara aprueben la conciliación y pase a sanción presidencial Prácticamente lo que hubo fue un chantaje La representante de la Cámara, Catherine Miranda Quien fue de las principales promotoras de dicho impuesto Pues indicó que seguirá insistiendo para lograr esto en el Congreso de la República Pero hablando de esa conciliación Como dije, el Comité de la Reforma Tributaria llegó a un acuerdo Y entre los temas más polémicos que tuvieron que decidir Aparte del impuesto a las iglesias, como ya hablamos Pues eliminó la tarifa diferencial de renta para las pequeñas y medianas empresas La idea era una tarifa diferencial en renta para ellas con un gravamen de 30% en lugar de 35% Ambos puntos fueron aprobados en Cámara, pero el Senado les había dado la espalda Otro de los cambios también que se acordaron tiene que ver con poner el IVA a los animales de compañía O mascotas que se comercialicen como perros, gatos, pájaros, entre otros Pues también se grabaron las boletas de entrada a los eventos taurinos Fue lo único que se pudo lograr A su vez, quedó el artículo de Arancel 0 que estará destinado para los insumos agrícolas Y esto con el objetivo de que no siga creciendo la inflación en los productos de la canasta familiar A los cuales tiene acceso cientos de colombianos al día Es de destacar que, de acuerdo con el oficio que se votará la semana entrante El impuesto a los alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas Se empezará a cobrar desde el noviembre del 2023 En fin, repito, este próximo 15 de noviembre se dará la votación Gente, hablemos de Álvaro Uribe Vélez La Corte Suprema de Justicia decidió archivar la investigación En contra del expresidente por la llamada Ñeñe Política Por la supuesta compra de votos en la campaña presidencial de Iván Duque Por parte de un narcotraficante y miembros de la unidad de trabajo legislativo del expresidente Uribe El alto tribunal decidió archivarla a menos que sean allegadas nuevas pruebas Pues hasta el momento, según la Corte, no hay pruebas contundentes Para determinar que el expresidente tuviera relación alguna con las actividades financieras de la campaña política de Duque En esa misma línea señaló que las cuentas oficiales de la campaña del expresidente Duque No dan razón a algún tipo de aporte por parte del Ñeñe Hernández La Corte Suprema de Justicia también señaló que no es responsabilidad del tribunal Investigar la ilicitud de la financiación de la campaña presidencial de Iván Duque en el año 2018 Señores, ¿por qué? Porque esto es competencia del Consejo Nacional Electoral Y ustedes ya saben que eso también no pasó absolutamente nada Como también no pasó absolutamente nada en la Comisión de Acusaciones O como se le conoce la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes La investigación que se tenía en ese momento con el expresidente Iván Duque Pues fue archivada en el año 2021 Uno de los denunciantes fue el periodista Gonzalo Guillén Y claramente demostró su inconformismo con esta decisión Señores, el país entero se dio cuenta del escándalo Dejemos que Noticias Uno nos refresque la memoria El asesinato de un hombre en 2011 en Barranquilla Generó la investigación que terminó escuchando las conversaciones telefónicas de José Ñeñe Hernández Al ser uno de los sospechosos de ese crimen como autor intelectual En medio de esas escuchas legales realizadas por hombres de la policía Fue que se grabó lo que el Ñeñe hablaba sobre la financiación de la campaña presidencial de Iván Duque Esas conversaciones generaron la apertura de dos expedientes Uno es el que se conoce como Ñeñe política, en el que no ha pasado prácticamente nada Ahora sucede que no pasó absolutamente nada En fin, Álvaro Uribe Vélez seguirá investigado y procesado por múltiples crímenes Veremos a ver qué pasa con el resto de sus investigaciones Gente, buenas noticias El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ICTEX Imagino que no sabían cómo se llamaba Yo tampoco Anunció que a partir del 2023 la entidad ofrecerá créditos con tasa de interés del 0% Y por primera vez en la historia del ICTEX dejará de capitalizar intereses en los nuevos créditos Un gran logro, señores Se indicó que los estudiantes que financian su educación con un crédito a largo plazo Solo pagarán el IPC IPC más el 0% Logrando para toda la vida pagar una tasa del 0% A solo reembolsar el valor de la inflación de su obligación sin porcentaje adicional Y para quienes tienen línea de mediano y corto plazo Y que soliciten nuevos desembolsos a partir del segundo semestre del 2023 La institución de educación superior o universidad a la cual estén cursando sus estudios Pues asumirá el pago de los puntos adicionales al IPC de su crédito durante la época de estudios Señores, como dije Muy buenas noticias Gente, miren este video Todo el mundo tratando de refugiar, refugiarse de la naturaleza Miren, estamos en vivo Barranquilla, estamos en vivo Para que se den de cuenta ustedes, miren que como estamos en vivo Se den de cuenta ustedes lo que le debemos al alcalde Al alcalde Así se canalizaron los arroyos en Barranquilla Así deficientes, así de acuciosos y diligentes Son los char y sus títeres en Barranquilla Mientras tanto la bodega uribista en redes vive exaltando al corrupto clan Que solamente se ha encargado de embellecer un sector de la ciudad Mientras la parte olvidada sigue sumida en el subdesarrollo y en las emergencias Porque, señores, hay que decir que este problema es histórico Y ningún mandatario en el pasado ha podido solucionarlo Pero así quieren llevar un gran premio de Fórmula 1 a Barranquilla Para que los gobernantes disfracen su pésima gestión en inversión privada A mí me encanta la Fórmula 1 y me gustaría que en Colombia se llevara a cabo un evento de estos Pero no para que los políticos roben o para que disfracen sus gestiones corruptas con esta clase de eventos Ojalá Barranquilla tome buenas decisiones en las próximas elecciones Por ejemplo, hay un muchacho que ustedes conocen, Fernando Fonseca Ha recorrido la ciudad, la conoce, es progresista, brillante, inteligente, sencillo, humilde Creería que esta es la clase de liderazgos que todos nosotros tenemos que apoyar Para las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores Gente, en el día de hoy a las 7 de la noche en vivo en mi canal de YouTube Aquí tendremos un diálogo con la representante de los colombianos en el exterior, Carmen Ramírez Tendremos invitados de otros movimientos políticos La idea es crear un diálogo con la representante y también expresar nuestras inquietudes y que nos escuche Ojalá salga un buen ejercicio de hoy Muchas gracias a todas las personas Gracias a todos los que me han apoyado para poder sortear este proceso de Álvaro Uribe Vélez Los que nos quieran seguir apoyando lo pueden hacer aquí a través del enlace en Paypal O a través del enlace de GoFundMe Lo más importante, suscríbanse, denle like y por favor compartan en todas sus redes sociales Nos vemos esta noche a las 7 en vivo Un abrazo para todos